El presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Benjamín Ceballos, señaló que está de acuerdo con el informe que presentó el relator especial de las Naciones Unidas, en el que se establece que Ecuador afronta una alta inseguridad, mientras el gobierno analizará las conclusiones que se presentaron en dicho documento. El pasado 5 de julio, Philip Alston, relator especial de la ONU, llegó al Ecuador invitado por el gobierno para investigar las causas irresponsables de los asesinatos en el país. Su informe entregado hace algunos días, al parecer ha confrontado a las autoridades de justicia. Había impunidad y es cierto. Usted ve que en Ecuador más o menos al año estamos teniendo un promedio de 3.600 homicidios y casi ninguno se descubre. De eso el 14% de sicariato y consiguientemente la inquietud de la comparto yo perfectamente. La policía no tiene los elementos suficientes para poder justamente capturar este tipo de delincuentes. Por ello el comandante de la institución policial, Freddy Martínez, considera a este informe como sorprendente, ya que se trabaja a diario para combatir la inseguridad por la que atraviesa el país. Los mejores testigos son los conciudadanos de nuestro país, quienes sí vivimos aquí. Y sí podemos decir las cosas conforme conocemos, porque las palpamos. A su serio, a este informe se le debieron incluir varias cosas más. Que sí habemos policías honestos. La falta de investigación para resolver los casos de sicariato que constan en el informe es considerado por el ministro del Interior Gustavo Yalc como una responsabilidad también de la función judicial. Está a cargo de ellos el tomar decisiones importantes dentro de lo que involucran, por ejemplo, las medidas alternativas a la presión preventiva que pueden dificultar, obstaculizar o facilitar las investigaciones. No hay elementos de juicio. Nosotros tendremos que actuar. No somos investigadores, no somos Sherlock Holmes nosotros en la función judicial. Yalc a su vez señaló que el gobierno analizará el informe como un documento de trabajo. Pueden haber exageraciones, sin duda, producto del corto tiempo en el que estuvo aquí en el país. Ahora el gobierno estudia la posibilidad de crear una comisión especializada para que controle el trabajo de la policía. Daniela Hidalgo, E. Televisión Tolerama. Daniela Hidalgo, E. Televisión Tolerama, 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 E. Televisión Tolerama